Siren Vivo así Negra tu alma es Y no lo dudo que también tu corazón Para dejarme nunca tuviste razón Y ahora vivo en la perdición Dime qué color es tu corazón Si es rojo como el millo O negro como el carbón Dime qué color es tu corazón Te besé por ti Que me emborrache y tenga mal vivir Cuando te fuiste yo casi sentí morir Por eso ahora vivo así Negra tu alma es Y no lo dudo que también tu corazón Para dejarme nunca tuviste razón Y ahora vivo en la perdición Dime qué color es tu corazón Si es rojo como el millo O negro como el carbón Dime qué color es tu corazón 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 Gracias.